Luego de que locatarios del mercado municipal Gildardo Magaña han sido víctimas de los amantes de lo ajeno por lo menos tres ocasiones en lo que va del mes de agosto, la última este domingo 23, los locatarios del inmueble comercial reclaman que se incrementen los niveles de seguridad que permitan regresar la tranquilidad a los comerciantes, quienes además de los problemas económicos por bajas ventas, ahora también tienen que buscar estrategias para evitar que los ladrones entren a sus locales a pesar de que se cuenta con presencia de un elemento de seguridad permanente durante la noche. Prácticamente aquí tenemos muy poca seguridad. Abrieron la cortina y se robaron, se tomaron aquí Jerez, Jerez y se llevaron un 24 de cocas. Están bien pero ha habido fallas, fallas que se notan y ocupamos de que se pongan más en órdenes. Están descuidando, cuando nosotros ya nos retiramos de nuestro local, se queda a veces nada más un policía y dejan dos puertas abiertas. Para otras cosas sí nos restringen, son muy restrictos, los quieren que traigan todo el día aquí, pero para la seguridad. Mencionan que es necesario que tanto los administradores del mercado municipal como la mesa directiva de este lugar, en coordinación con los locatarios, alcancen acuerdos para evitar que esta situación continúe, aunque no se explican cómo es que no se ha dado con él o los ladrones de esta situación que ahora es repetitiva. Digamos, es muy difícil que un solo policía cubra lo que viene siendo toda el área del mercado. Como que les hace falta más elementos para que haya más seguridad aquí en el mercado. Es un solo policía, necesitamos otro policía y realmente sí, que ya cuando la hora de cerrada de los locales ya no dejaran pasar a nadie. De perdida que anden dos, tres policías, porque qué casualidad que tuvo el descaro de desculcar. Los administradores señalan que se está trabajando para generar estrategias por medio de las cuales se pueda asegurar la tranquilidad de locatarios, trabajadores y clientes de este mercado. Abelardo Navarrete, reportero, Meganoticias.